Este empate, Rodríguez con el centro. Allí buscando la pelota Chen. Ole, saca esa pelota, se equivoca pero es un tío. ¡Gol! 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 ¡De defensa y justicia lo hizo Benítez! A los 48 minutos del segundo tiempo, Benítez, Benítez, de gran primer tiempo doblega Weberton defensa y justicia por ahora estira el partido le está ganando 2 a 1 Palmeiras